La crisis política en Honduras y las controvertidas elecciones que se celebrarán mañana domingo en esa nación, generaron hoy las primeras discordias entre los coordinadores de los 22 países que asisten a la XIX Cumbre Iberoamericana. En esas primeras reuniones han aflorado las diferentes visiones en la comunidad iberoamericana sobre los comicios convocados para mañana por el gobierno de facto, surgido tras el derrocamiento del jefe de Estado hondureño, Manuel Zelaya, en un golpe de Estado. Las presiones para no reconocer los comicios las encabezan Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, entre otros países alienados en la Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA, que consideran ilegítimo el proceso electoral en Honduras. Un portavoz de la Secretaría General Iberoamericana admitió a EFE que será muy difícil que haya consenso en ese punto, incluso a nivel de jefes de Estado, pues así como hay países que no reconocerán las elecciones en Honduras, otros sí lo harán. La cumbre arrancará el domingo con una cena y las ausencias anunciadas de varios mandatarios, entre ellos los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, Bolivia, Evo Morales, Paraguay, Fernando Lugo, Uruguay, Tabaré Vázquez, Cuba, Raúl Castro y Guatemala, Álvaro Colón. Seguiremos informando desde la Mesa de Edición para América de la Agencia EFE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!